Hay una mejora en la propuesta salarial, también en algunos temas que son puntuales de educación, como es la revisión del nomenclador y una suma que nosotros venimos reclamando para el granqueo. Bueno, lo que dijo el ministro, más los temas puntuales que a nosotros nos preocupan, que es la revisión del nomenclador, que vendría a salvar una situación que nosotros la creemos injusta, porque tenemos colegas que cobran muy poco y con la revisión pretendemos que se eleven los puntos de los cargos que ellos tienen para que mejoren su salario, porque para nosotros esto es una solución de fondo, a tal punto que esta reforma, si llegamos a un acuerdo, tiene que salir por ley para que el derecho ese quede realmente ajustado a lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? Así que vamos a esperar a la tarde, nosotros a las 16 horas tenemos el Congreso, en el caso de los otros compañeros tienen su respectiva asamblea, y bueno, estaremos comunicando la decisión de este cuerpo colegiado que tenemos en ATEP, como en nuestro caso, que es el órgano soberano, ¿no? ¿Cuántas sensaciones salen de este encuentro teniendo en cuenta que pensaban que iba a haber una contrapropuesta aún mejor? No, para nosotros, digamos, si bien no es todo lo satisfactorio que quisiéramos, la situación que se está viviendo realmente es muy difícil, hemos visto que se fue avanzando, que hay un esfuerzo del gobierno, pero esto lo tienen que evaluar los compañeros que son los que toman las decisiones. ¿Nos conforman la propuesta? No nos conforman, nos parece que es mucho mejor, pero bueno, hoy en día nada nos conforma, la situación, como digo, es complicadísima, así que vamos a ver qué dicen los compañeros, y también teniendo en cuenta que en febrero nos volvemos a reunir, y otra cosa importante es que ya los aumentos, que los aumentos del próximo año no van a ser a partir de marzo, sino de febrero, siempre fueron todos estos años anteriores a partir de marzo, es decir, que es otro logro que hemos tenido en esta reunión.